¡Los Champions! Arroba el Manu Vaquero Junto arroba Salcedo Guión Bajo Hugo Juntos somos arroba TUDN USA Arranca el partido Y aquí vamos Ya están jugando Manchester City Copenhague es la vuelta De los octavos de final Global de 3 a 1 Que favorece al conjunto De Guardiola Peinando la pelota En la primera que tenía Froskoll La va cuidando Sobre el costado Lo arrinconaba Guardiola El balón al frente Y estaba en posición Adelantada Churi En este arranque de partido Moverá el City Será la primera posición Hay pelota parada Para el City El primer plano de Callan También se ha metido En el área Para buscar de cabeza Guardiola Apunta Julián Y va con el centro ¡Claro que sí! ¡A Kanji! ¡Gol! ¡Del Manchester City! Apareció a Kanji Definición acrobática Le rompió el arco A Gravara Y en la primera Que tiene el City Convierte 1 a 0 Al 5 El gol de a Kanji Para el 4 a 1 En el Global ¡Qué chaparrón de agua fría! 4 a 1 En el Global La primera opción A través de las aviope ofensivas De las acciones A balón parado ¿Cómo le gana? Le pone el brazo Al defensor del Copenhagen Y solo Absolutamente Con tiempo y espacio Pasividad en defensa Pasividad en el marcaje Del conjunto danés Metió la pierna derecha A Kanji Y pone el primero En 5 minutos Bueno Esto parece ser el trámite 1 a 0 Y lo gana el City Es la perfecta combinación Entre Evidentemente De Pep Guardiola Tiene absolutamente Todo para ser Un equipo legendario De época Como los mencionados Julián Y el centro Va el segundo palo Rodri Al travesaño Y se acaba de salvar Copenhague Va a insistir la araña ¡Ah! ¡Claro que sí! Grabara de mi vida ¡Gol! Del Manchester City Julián Álvarez Tiro flojo Parecía controlado Por grabar A la complicidad Del arquero Que se ajusta El guente Mucho por analizar En el remate Julián Álvarez Esto sí es analizable Porque absolutamente Aquí defienden En zona No en hombre a hombre Y aparece absolutamente Solo en el segundo palo En el cabezazo de Rodri Y ya después del rebote Después del palo El remate Que era absolutamente Controlable Para Camil Grabara Le dicen manos De mantequilla Seguramente Y allí El 2 a 0 Quinto gol Para la araña En esta UEFA Champions League Es de esta anotación El combo del infortunio Y de la incapacidad Porque primero Lo que se señalaba En la pelota detenida Absolutamente Toda la libertad Para estrellarla En el travesaño Posteriormente Froholt Tenía la posibilidad De despejarla A cualquier lado Y prácticamente Le termina dando un pase Pelota profunda Lo buscaban allí A Oscars Terminó cortando De cabeza Rubén Díaz Kovacic en la salida Mateo Le pintó la cara Klem Pasó de largo Pelota profunda Para Callan Que quiere el suyo Cortó a tiempo Y la mandó Sobre el costado Pablo Oportuno Cierra del defensor Hugo Ahí está la confirmación De lo que señalábamos A este equipo Le encanta tener la pelota Pero cuando en algún momento Por las circunstancias De juego Por el flujo del mismo Se retrasa A velocidad Trabaja de manera espectacular Por la potencia física Por el arranque sensacional De algunos jugadores Incluido Pues evidentemente Haaland Haaland Puso el cuerpo Sacó el zurdazo Y negoció el córner Será el tercero Que levanta el City Manu en los dos anteriores Par de goles Si Ya espero que Durante los ciertos recesos Que ha tenido el partido Jacob Néstor Los más de dos mil Aficionados Que llegaron desde Dinamarca Son los que animan En el estadio de Manchester Estar en esta instancia Para ellos es un triunfo A nivel deportivo A nivel económico Es un logro extraordinario Porque evidentemente Se ha marcado una brecha Acerca De los que más gastan Los que más invierten Y algunas instituciones Como el Copenhague Que evidentemente Va conviviendo En el día a día De la economía ¡Proco! El taconazo ¡Ayunuzi! ¡Claro que sí! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del Copenhagen! El premio para los daneses Que llegaron Y que cantan En el Manchester Stadium Más allá del resultado Jugada colectiva Y así Levanta la mano El conjunto danés Estamos 5 a 2 En el global Ahí quedó mal parado El equipo Era 4 contra 4 Prácticamente Los dos volantes Retrocediendo Perfectamente habilitado El taco es espectacular Por parte de Ashuri Y al final El remate espectacular Ahí es donde estaba Absolutamente todo Mire, ahí ¡Tacate! Y lo deja ya en posición de gol Para poner entonces Jeller El taconazo espectacular Y luego el remate Del Junuzi Para poner entonces El descuento Pero ahí es donde tiene que apelar El defenderse el bien El contragolpear Obviamente con la creatividad De alguien Que te genere este tipo de espacios Como lo hace allí Eh... Gestiona muy bien las jugadas De buen pie Creo que tiene características Espectaculares Y sobre todo Lo que él decía En los últimos Las últimas semanas Eh... Él ha trabajado muy bien Desde lo físico Para ganar masa muscular Ser veloz Entonces yo creo que Es una ecuación De buen técnico Y bien Haaland Controló en el área ¡Haaland! ¡Claro que sí! ¡Gol! Del City Erling Prout Haaland Quería el suyo Y lo tiene Se suma a la fiesta Se mete también En la pelea Por el título De goleo En la Champions Mucho Rodri Mucho medio campo Pero además Un killer Como Haaland 81 goles En 85 partidos Con el City Hugo Y sigue agrandando números Perfectamente habilitado Sente Barrera Y Hugo Salcedo Arranca el segundo tiempo Y aquí vamos A buscarle desenlace A esta historia Que por ahora Tiene sonriendo De oreja a oreja El City de Guardiola 3 a 1 En el partido 6 a 2 En el global Convirtiéndose En equipo de cuartos Ederson Se equivocó En el fondo Puede ser el segundo Porjol Porjol Tardó una eternidad En perfilarse Porjol Otro errorcito En la salida De Ederson Algo de complicidad También de Kovac Y Hugo Pero me parece Que es un contexto Necesario Para hablar de la candidatura Al título del vigente campeón Sí Que tampoco debería de ser Una garantía de nada Pues así podríamos analizar Llega con un menor nivel De competencia Por los rivales Que le han tenido Pero en una de esas Le permite llegar De mejor forma A la instancia De cuartos de finales Semifinales Donde seguramente estará Y la carrera Por la Premier Pues también evidentemente Es un nivel De comparación Acerca de lo que Seguramente vamos a ver Si revisas al resto Ninguno tiene una liga Tan exigente Como la del City Sobre todo por cómo Se ha presentado Esta temporada de Premier League Allí hay un punto a favor Para el equipo de Guardiola Metió la pelota a Vargi El Yunusi ¿Para qué fue eso? Parecía falta Sigue Vargi Se metió en el área ¡Va el remate! Ederson Ederson Ahogando en el grito De gol a Mattson Lo tuvo Magnus Lo tuvo Mattson Se encontró Con el paredón De Ederson Iba a insistir Ahora Dix Toquecito Para que la tenga Oscarson Robó la pelota Gómez Y vendrá Y vendrá la salida de Julián El noruego Y termina con el remate de Mattson Y mueve bien Y mueve bien por el brasileño No marca Hace un trabajo silencio Lillo al banquillo del City A acompañar a Guardiola Luego de la salida de Arteta Lillo no ha podido triunfar Como entrenador en propiedad Ha sido más exitoso Ha mantenido Principalmente en torneos fijos Sí, sí, claro Desde la Copa del Mundo de Qatar Lo empezamos a ver también En los mundiales de clubes Mundial femenil También sucedió En el 17 En el 20 del varonil Un absurdo Totalmente Tiene que ser con sentido Está bien Que se agregue el tiempo Que se haya perdido Siempre y cuando Tenga sentido Viene el remate de Luis Al palo Y en el rebote No pudo Rico Tampoco Hamilton Estaba sentenciado Grabara luego del desvío Manu Pero que bien jugaron Toques de primera intención En espacio reducido Ahí está Miren El desmarque es muy bueno Por parte de Julián Álvarez Que toca de primero Allí para Para Luis El movimiento Ahí de Álvarez Es espectacular ¿Cómo se desmarca? ¿Cómo sabe lo que va a hacer Antes de recibir el balón? Encuentra a su compañero libre Y por supuesto La queja Y el reclamo Por parte de los hombres De Leipzig Bueno Los favoritos A cuartos Kovacic Señó la pelota En el medio Ahora el City Controlaba Hoylund Tocóse al costado Oscar Hoylund A la pelota Al frente Para que la tenga Mohamed El Yunusi Se perfila Y le pega Desviado El remate Del Yunusi Un intento del 10 Se van a cumplir Los tres Que adicionó El principal Del partido Despenescas Y en este momento Dice que no hay tiempo Para más Se acabó Lo que se daba En Manchester El City Le ha ganado 3 a 1 Al Copenhagen La Champions League Se vive en VIX Disfruta Todos los partidos Y todas las grandes figuras Del mejor torneo continental De clubes A través De nuestra plataforma Recuerda Descarga El app De VIX Y no te pierdas Ningún detalle De la Champions League De la Champions League